Estamos caminando de la mano del Señor Caminando con Cristo Siento Señor que tú me amas Siento papá que te puedo amar Háblame Señor que tú siempre escucharás Háblame ¿Qué querés de mí? Señor tú has sido grande para mí En el desierto de mi vida Háblame Yo quiero estar dispuesto a todo Toma mi sed y mi corazón es para ti Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor Ay, 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 ay Señor Cuánto te amo Háblame Te amo Señor Por tu grandeza Mil gracias te doy Por tu amor Envíame a ti Señor Para acompañarte Envíame a ti ¿Qué querés de mí? ¿Qué querés de mí? Señor Señor tú has sido grande para mí Para mí En el desierto de mi vida Háblame Yo quiero estar dispuesto a todo Toma mi sed y mi corazón es para ti Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor Descaminando con mis dos, católicos al cien Suéñalo, sabroso, sabroso, pero que rico y sabroso Yo quiero estar dispuesto a todo, toma mi ser y mi corazón es para ti Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor Y a tus laes, el que suena sabrosa, solo yo sé La única estación del swing Y caminando con Cristo La tierra te canta Señor Y también nosotros hoy entregamos Nuestra humilde adoración Y es nuevamente Caminando con Cristo Católicos con unción Este pueblo feliz hoy te canta Oh Jesús mensajero de amor Hoy su voz hasta el cielo levanta En un himno triunfar En tu honor Este pueblo feliz hoy te canta Oh Jesús mensajero de amor Hoy tu voz hasta el cielo levanta En un himno triunfar En un himno triunfar En tu honor Este es el sentimiento de Caminando con Cristo Y desde el jicaro Comita ansío San Marcos Las montañas Las montañas de tinta esmeralda Que circundan la verde laguna Hoy adornan Hoy adornan con flores su falda En un himno triunfar Tal si fuera de Dios La tribuna Hoy caminando con Cristo Hoy caminando con Cristo Te canta Oh Jesús mensajero de amor Hoy caminando con un himno triunfar Hoy traemos dulces alabanzas Para rendirte nuestro corazón Y como dice mi hermano Pedro, cántele al Señor Si Señor, solo tú mereces el fruto de nuestros labios Por eso hoy te cantamos, Aleluya Y como dice mi hermano Pedro Gracias Señor, porque tú has sido bueno Porque has sido hermoso, Aleluya ¿Qué detalles Señor has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste Cuando me dijiste que tú eras mi amigo ¿Qué detalles Señor has tenido conmigo? Te acercaste a mi puerta, pronunciaste mi nombre Yo temblando te dije, aquí estoy Señor Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido En un mensaje fraterno que encendió mi corazón Sí Señor, gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario ¿Cómo podré pagarte, Aleluya? ¿Qué detalles Señor has tenido conmigo? ¿Qué detalles Señor has tenido conmigo? ¿Qué detalles Señor has tenido conmigo? Te acercaste a mi puerta, pronunciaste mi nombre Yo temblando te dije, aquí estoy Señor Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido En un mensaje fraterno que encendió mi corazón Y esto es, Caminando con Cristo Católicos al Cien Y llegamos caminando Bajo la sopla, el homicotente Jesús de Nazaret Batalla no es batalla Si no vienen las pruebas Si no vienen las calumnias Batalla no es batalla 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 Él ganará la batalla, todos ganaremos la batalla Batalla no es batalla, si no vienen las pruebas Si no vienen las calumnias, batalla no es batalla Batalla no es batalla, si no vienen las pruebas Si no vienen las calumnias, batalla no es batalla Yo me iré con Jesús y ganaré la batalla Yo me iré con mi Jesús y ganaré la batalla Y es caminando con Cristo, la fuerza sensacional Ay Señor, pero que gozo, pero que gozo sabroso Caminando con Cristo Batalla no es batalla, si no vienen las pruebas Si no vienen las calumnias, batalla no es batalla Batalla no es batalla, si no vienen las críticas Si no vienen las calumnias, batalla no es batalla Mamá está en la batalla, papá está en la batalla Los niños están en la batalla, todos estamos en la batalla Mamá está en la batalla, papá está en la batalla Los niños están en la batalla, todos estamos en la batalla Batalla no es batalla, si no vienen las pruebas Si no vienen las calumnias, batalla no es batalla Batalla no es batalla, si no vienen las pruebas Si no vienen las calumnias, batalla no es batalla Yo me iré con Jesús y ganaré la batalla Yo me iré con mi Jesús y ganaré la batalla Gracias Señor por este gozo Y te lo dice, cantando con Cristo Católico Sancia Yo me iré con Jesús y ganaré la batalla Yo me iré con mi Jesús y ganaré la batalla Con Cristo somos más que vencedores Si Señor Y toda Guatemala le cantan al único Señor Los ángeles y santos habitan en tu trono Los ángeles y santos habitan en tu trono Para llegar al cielo Cantando aleluya, cantando aleluya Cantando aleluya, cantando aleluya Llegaremos al cielo Y dijo Jesucristo Y dijo Jesucristo Yo soy la luz del mundo Yo soy la luz del mundo Quien camina conmigo No andará en tinieblas Cantando aleluya, cantando aleluya Cantando aleluya, cantando aleluya Llegaremos al cielo Cantando aleluya, cantando aleluya 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 Los ángeles y santos habitan en tu trono Ayúdame Dios mío para llegar al cielo Cantando aleluya, cantando aleluya, cantando aleluya Llegaremos al cielo Y dijo Jesucristo, yo soy la luz del mundo ¿Quién camina conmigo? No andará en tinieblas Cantando aleluya, cantando aleluya, cantando aleluya Llegaremos al cielo Cantando aleluya, cantando aleluya, cantando aleluya En todito su reino Y suena el mambo, de caminando con cristal Católicos al cien Oye, Alexander, a sonar ese bajo para que son Música 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 Hoy le cantamos Hoy le cantamos Al patrón Al patrón San Miguel San Miguel San Miguel Arcángel Y esto se lo quiero dedicar A mi mamita A mi mamita A mi mamita Simeona Que se encuentra en el cielo Su canto favorito Música Música Quien como Dios Nadie como Dios San Miguel San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel El gran batallador El gran batallador Presenta las almas Presenta las almas Al tribunal de Dios Presenta la mía Al trono del Señor Música Oh patrón San Miguel Tú que has vencido al enemigo Ayúdanos Ayúdanos Para ser vencedores Música Música Quien como Dios Nadie como Dios Niños de este pueblo Niños de este pueblo Todos a una voz Cantemos alegres Un himno de amor Viva la inocencia Viva la misión Quien como Dios Nadie como Dios Niños de este pueblo Todos a una voz Todos a una voz Cantemos alegres Un himno de amor Viva nuestro pueblo Viva nuestro Dios Música Y desde el Jícaro Comitancio Dios hiciste San Marcos Para toda Guatemala Suena Caminando, caminando Con Cristo Música Patrón San Miguel Hombre vencedor A ti te cantamos A ti te cantamos hoy Con el corazón Música Música Te necesitamos Señor Música Tócalos Tócalos una vez más Música Queremos caminar bajo tu sombra Señor Rendir nuestro corazón Rendir nuestro corazón Y sentirte Sentir tus brazos de amor Música Toca mi alma Señor Música Toca mi corazón Música Hoy yo quiero sentir Tu presencia Música Y saber que tú me amas Señor Música Toca mi alma Señor Música Porque yo pecador Música Porque yo pecador Música Me confieso de todas mis culpas Y pido perdón Mi Señor Música Toca mi alma Señor Música Sana mi corazón Música Música Porque sé que eres tú El que puede Romper mis cadenas Señor Música Música Toca mi alma Señor Música Música De mí te compasión Música Música No permitas que siga En el pango Música Rescata mi vida Señor Música 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 Solo tú puedes sanarnos Música Música Para ti no hay nada imposible Señor Música 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 Señor Toca mi alma Señor Porque yo pecador Me confieso de todas mis culpas Y pido perdón Mi Señor Toca mi alma Señor Sana mi corazón Porque sé que eres tú El que puede romper mis cadenas Señor Toca mi alma Señor De mí te compasión No permitas que siga en el pango Rescata mi vida Señor Cuando te sientes cansado y sin fuerzas Corre en la Eucaristía de amor Que el Señor te espera Con los brazos abiertos Él quiere sanarte Él quiere sanarte Él quiere ayudarte Ven a él Aquí está papá Gracias Señor Él quiere sanar Él quiere sanar Él quiere sanar Él quiere sanar